Sí, quiero hacer una denuncia contra el señor John Rojas Cancino, supuesto presidente de un colectivo por el cual he sido agredido hoy día verbalmente con intenciones de agredirme físicamente, incluso en dos oportunidades me ha metido la camioneta y bueno, me ha amenazado de muerte. Para mí yo creo que es algo ilógico que el pueblo no debe aceptar que un colectivo llamado Dignidad esté dirigido o presidido por un tipo que ya llega a ser un delincuente. ¿Pero a qué se debe, cree usted, la reacción del señor Rojas Cancino? Bueno, el señor Rojas Cancino creo que quiere ser el único que haga las denuncias a este gobierno municipal porque su manifestación ha sido de que le estoy robando las primicias. Eso me llama la atención porque los medios también cuentan con cierta información, como en este caso ha sido la agresión saliendo de un medio de comunicación radial que me habían invitado para comentar temas municipales y de contratación pública, que es mi especialidad. Entonces, mal hace este señor en pretender de que él sea el único que haga las denuncias respectivas, sabiendo que tiene aspiraciones políticas todavía. Entonces, ¿qué esperamos pasar de Guatemala a Waterpeor con este señor? Si ahora estamos con un gobierno bastante malo, lleno de irregularidades que han sido denunciadas por el contador Guaylupo, Malca Guaylupo, como hemos comentado hace un momento, y bueno, y ahora la verdad que bastante extrañado. Yo hace poquísimo que lo conozco al señor porque me ha llamado insistentemente para que lo asesoren en el tema de contrataciones, pero aquí se terminó todo porque tranquilamente este señor asesina a un ciudadano sin respetar nada, ¿no? Y eso la verdad que me llama la atención. Yo ya he puesto la denuncia de la ocurrencia en la policía. De igual manera, he solicitado garantías a la subprefecta. Estoy esperando el documento oficial para poder presentarlo a la prensa. Y seguir con esta denuncia, ¿no? Porque no es posible que un ciudadano que pretenda ser alcalde, porque así me lo ha dicho hoy día en la mañana, y que pretenda erigirse como moralizador, vierta todos los insultos que ha vertido hacia mi persona, y sobre todo la amenaza de muerte, que considero que es grave, viniendo de una persona que tiene aspiraciones políticas. ¿Algo más que quisiera usted agregar, señor Castañeda? Sí, lamentar de que yo haya tenido que felicitar a este señor porque haya tenido la iniciativa de dirigir la protesta ciudadana, pero la verdad, ahora bastante, tomándolo con bastante pinzas, porque recién estoy conociendo a este individuo, que ya deja de ser una persona, alguien que te amenaza de muerte, pues ya no es una persona, es un individuo. Y luego de haber dirigido los epítetos que hace a mi persona, diciéndome que soy una persona arrastrada, o sea, él pretende que aquel que anda con camionetas solamente, es una persona que vale. Parece que no conoce a los ciudadanos de Pacasmayo. 40 años he servido al Estado, y eso no significa que sea un cagado porque no tengo una camioneta, o una gran casa, o dinero en abundancia, como él lo tiene, ¿no? Felicitaciones para él. Pero los servidores públicos ganamos muy poco, y lo que nos alcanza es para vivir, pero honestamente y honradamente. Y la información no es una información privilegiada. Cuando uno tiene información de una denuncia, la comparte. ¿Para qué? Para que sea pública y todo el pueblo la conozca. Este señor quiere ser la estrella, la vedette, no sé qué, pero definitivamente desilusionado completamente. Y bueno, que el pueblo de Pacasmayo conozca qué tipo de persona es.